hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo hoy estamos jugando nuevamente al Stray Cat Doors en esta oportunidad vamos a hacer el nivel número 2 que si no me creo que es este este es el 1 este es el 3 el 2 ahí está el nivel 2 que es un nivel navideño o por lo menos tiene motivos navideños todo el nivel vamos a ver es un poquito más difícil que la anterior pero bueno vamos a empezar bueno salimos acá y vemos primero por acá vemos que tenemos una caja de fósforos que la podemos agarrar una vela que también la podemos agarrar y por ahora un papa no es que también podemos agarrar y parecería ser que nada más así que nos vamos a ir de acá vamos a ver acá vamos a agarrar el reino con el trineo y acá tenemos un botón que podemos apretar se prendían las luces nunca había algo que podíamos agarrar pero no me estoy dando cuenta en este momento bueno vamos a dejarlo por ahora acá vemos que hay otra luz que la podemos apagar y nada y no pasa nada vamos a poner acá el reino y el paco nueve y nos dio la primera pisa del gato vamos a volver a prender la luz ahí está y vamos a prender la luz del árbol ahí está yo tenía la idea que acá se agarró una de las piezas del árbol o para algo estaba la luz pero no no pasa nada o sea que arriba acá vemos que tenemos un reloj y tenemos para mover esto pero para saber en qué orden lo tenemos que hacer tenemos que mirar acá y acá vemos que nos dice verde, rojo, rojo, verde, rojo así que vamos a apretar las estrellas en ese orden era verde, rojo, rojo, verde, rojo y apareció la segunda pieza del gato para ver la siguiente vamos a ir acá opa vemos que este señor tiene una boca pero bueno eso va más adelante vamos a poner acá la vela como nos indica el cuadro y la vamos a prender y se derrite el muñeco de nieve y tenemos la tercera pieza del gato y ya casi estaríamos acá no hay nada y lo que me está faltando es algo de acá pero no me doy cuenta bueno esto es esta bola es pero bueno hay algo que no estoy haciendo bueno tampoco vamos a apagar acá a ver si así eso ahora sí y vemos que tiene adentro el gato vamos a volver a prender acá para poder subir a la parte de arriba subimos por la escalera y esta bola la vamos a poner en la boca de este señor que es como un cascanueces y ahí está y tenemos la parte que nos falta y ya con esto estamos en condiciones de pasar al siguiente nivel bueno hasta acá llegamos con este video vemos que es la chica una figurita jugando con el gato como les decía hasta acá llegamos con este video espero que les haya gustado en breve estaré subiendo el video de el tercer nivel que es este que me marca acá hasta el próximo video chau